Después de haberse sometido a una intervención donde le tuvieron que realizar un doble trasplante de pulmón, se acaba de dar a conocer que el actor Toño Mauri regresó al quirófano. Afortunadamente esta vez no fue por una situación delicada, pero sí se trató de un asunto que debió de atenderse a la brevedad. La hermana de Toño Mauri, Graciela Mauri, fue la encargada de revelar que el actor y productor volvió a pisar una sala de operaciones. La protagonista de la icónica telenovela Mundo de Juguete detalló que a su hermano le tuvieron que hacer esta operación para poder cerrar la abertura que le realizaron aquí en el cuello, porque fue ahí donde se le realizó la tracheotomía. A través de un tubo Toño Mauri podía respirar de manera asistida durante meses. Graciela comentó que como ya había pasado algún tiempo, era importante que le cerraran ese huequito. La también cantante aseguró que su hermano va perfectamente bien en el tratamiento y en la recuperación del doble trasplante. Recordemos que hace unos meses a él le tuvieron que hacer esta intervención, de doble pulmón. Ya no, ya está hablando perfectamente normal, come muy bien de todo, te digo, ha subido muy bien de peso. El día 15 de abril se van a cumplir cuatro meses, desde que le realizaron ese trasplante. Sin embargo, a nivel físico las cosas sí han tenido que ir un poquito más lentas. Graciela comentó que movimientos más grandes como caminar, todavía le resultan algo complicados al actor, lo que para nosotros a lo mejor caminar de aquí a ahí es algo tan normal, para él es un maratón. La hermana de Toño Mauri contó que el actor continúa con sus respectivas terapias para poder recuperar al 100% las funciones del cuerpo que se han debilitado o ha perdido. Y a pesar de que esas terapias son muy fuertes, ella asegura que Toño Mauri ha mostrado una gran fortaleza. Graciela mencionó que cuando una persona tiene esa luz interna, la refleja, lo cual está haciendo su hermano. Graciela incluso aseguró que su hermano está a punto de abandonar Gainesville, Florida, la ciudad en Estados Unidos donde a Toño Mauri le realizaron el trasplante de pulmón. Ella aseguró que falta relativamente muy poco tiempo para que lo puedan dar de alta y que solo están esperando a que llegue a Miami para que lo puedan ver. Toño Mauri se ha convertido en uno de los casos más representativos de la enfermedad mundial, de lo que puede hacer y cómo puede afectar tu vida. Toño tuvo que estar internado en el hospital desde junio del 2020 hasta febrero del 2021. Y a pesar de que en su momento no se dijo absolutamente nada, Toño Mauri reveló que durante unos meses él estuvo totalmente en coma. Esto al menos mientras estaban esperando a que le realizaran el doble trasplante de pulmón. Durante la primera entrevista que se le hizo al actor al salir del hospital, pudimos ver que realmente le costaba muchísimo trabajo hablar. Él tenía que agarrarse la garganta para que pudiéramos escuchar su voz. Se notaba con muchas pausas porque le faltaba el aire. Afortunadamente todo va viento en popa y esperamos que muy pronto el actor nos platique cómo va su estado de salud. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.